Muy acertado, muy acertado, muy acertado, muy acertado, muy acertado. Llegan las noticias en este programa para compartir con todos nosotros. Del ámbito nacional e internacional. Llega Montelongo, Buendea, Montelongo, Buendea. Buendea, amigo. ¿Cómo va, José? ¡Buenos días, Tachorro! ¡Qué linda que estás, Paola! ¡Muy te obrigada! ¿Arreglaste al final? ¿Tú con dónde? En el umbedio, ¿arreglaste? ¡El umbelé! Por eso te voy a dedicar un candombe para vos, Paola, que estás con la ropa del umbe hoy. Este candombe atorrante que en su vida laburó Como un perro vagabundo se echa junto al paredón Contemplando el horizonte, la mirada llega al mar Menos cuando van pasando las morenas del lugar Más pagos los perezosos como lagartos al sol Que se zambulle en el río y sonriendo dice adiós Pégale el pino despacio, están llamando a ensayar ¿Quién dijo dónde está escrito que eras a no laburar? Yo, 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 yeh, yeh, yeh En Carlos Gardel cuando se cruza con Juárez Yo, 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 yeh, yeh En Carlos Gardel cuando se cruza con Juárez ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! Llegamos al final de la canción. Lagartón dedicada a todos los vagos que andan por ahí. Qué autores, qué autores lees a canción. Qué autores, qué autores. ¿Quién es? Impresionante. Un tal que es Euroglián. ¿Qué Euroglián? ¿Qué es el tema, en serio? ¿No lo conoces? ¿De Monte? ¿De Queroglián? De Queroglián y Lombardo. Porque me encanta, no sabía, te juro que no sabía que era de un compañero de acá. Queroglián y Lombardo. Queroglián y Lombardo. No sabemos. ¿Y Ortega y Gacet? ¿Y Pinky y Cerebro? Claro. Vamos a conquistar el mundo, Pinky. ¡Ay, sí, Cerebro! Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Se va a cambiar el clásico. Pasaría para el 15 de marzo porque no hay fecha del 28 y el 29. Ya empieza el fútbol uruguayo, un relajo barro. Disparate, ¿eh? ¿Vieron el video ese que circula por todos lados, el video del fútbol uruguayo? Maravilloso. La vaca, se cae la copa, línea que se lesiona, ¿eh? No. No lo vi, mándelo. Se quiebre y lo llevan a caballito para afuera. Uruguay nomás. ¡Era antesco! Bueno, Tabaré Vázquez fue homenajeado ayer en el Pitch NT, en la sede del Pitch NT. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, señor. En la central de trabajadores dijo, cuando habló, dijo, pertenecer a la clase trabajadora a él. Y dijo, no creerse merecedor de tal reconocimiento. Eso es humildad. Eso es humildad. Claro. Estoy muy agradecido por este homenaje. No creo merecerlo. Creo merecer uno más grande que este. Es una broma. Es una broma, compañeros. Gracias por el homenaje, pero hubiera sido mejor que no me hicieran paro. Es otro chiste, compañeros. Tranquilo. Bueno, y ahora sí, me voy. Muchas gracias y nos vemos en el comité de base. Y ahí ya se pisó el palito. Porque nadie se había dado cuenta que el Pitch NT del Frente Amplio. Recién ahí, como la gente dijo, oh, ¿no habrá algo acá? Pero León no fue, se armó un lío, veo, con varios gremios que no quisieron acompañar. Varios gremios no fueron, varios gremios no fueron, claro, claro. Lamentable lo que pasó con Valeria Ripoll, que a las redes sociales le pusieron cualquier disparate. ¿Qué pasó con Valeria? Ah, por no ir. Porque ella dijo que no estaba de acuerdo con que el Pitch NT le hiciera un homenaje al Presidente de la República. Al Presidente Illa. Pero una agresión y un nivel de violencia contra ella, contra su hijo y su familia, espantoso. Horrible. Encima contra su hijo. Escuchame, eso, Lucía, pasa de un lado, del otro, del otro. Todos se dan palo mal. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos estar más unidos, decir no estoy de acuerdo? Respetar las posiciones. Respetar o decir no estoy de acuerdo, no me parece bien, pero es increíble. Hablando de, seguimos con la política, Lucía. Las elecciones, viste que los partidos, cada partido saca votos y a su vez le dan plata por cada voto. Claro. Entonces, ¿qué partidos hicieron rendir mejor su dinero por voto? A ver, ¿cuál? Opa, eso es interesante, ¿eh? A ver, vecina, si te saca esta adivinanza. A ver. ¿Qué partidos hicieron rendir mejor su dinero por voto? A ver, le voy a contar. El Colorado. Por ejemplo, arranco con Salles. A ver. Salles gastó, porque se divide la plata usada en la campaña por cada candidato por la cantidad de voto que obtuvo. Claro. Salles gastó un peso por voto. Prácticamente gratis. Nada. No le Salles nada a la campaña. Bueno. Muy bueno. Martínez se gastó toda la guita. ¿Viste que fue el que gastó más? No sé, pero quedó pelado, Coco, quedó pelado. Ay, no, no, no. ¿Quedó en menos? Martínez gastó 300 pesos por voto. ¡Ah! Este, Mieres gastó mil pesos por voto. ¿Mil pesos por voto? Sí, pero yo mi plata la hice trabajando, levantándome a las 4 de la mañana para ir a ayudar a mi padre a cargar cajones a la feria. Y ahora quedé fundido. Tengo el shopping empeñado. Me voy a tener que levantar de nuevo a las 4 de la mañana. Va a terminar en la feria, Novi. Si sigue con la política, vas a terminar vendiendo que es una feria, Novi. Eduardo Bonomi renuncia mañana. Mañana renuncia a Bonomi. Ay, y ahora... Tanto que estuvieron 10 años diciendo renuncia a Bonomi. Mañana hay mi manifestación en 18 de julio. ¿Qué hacemos con el hashtag? ¿Qué hacemos con el hashtag renuncia a Bonomi? No, renuncia a Bonomi ya trascendió todo. Trascendió todo. Es de por vida. Renuncia a Bonomi es un estilo de vida. Sí, es una filosofía. Y se aplican todo, se aplican todo. Vos estás en la cancha ahí, te cobran un penal. Renuncia a Bonomi, ya lo metés en cualquier lado. Lo metés en cualquier lado. Te cae tu suegra a comer el domingo. Renuncia a Bonomi. Renuncia a Bonomi. No, ya no digo eso. No, renuncia porque después va a ocupar su banca en el Senado. ¿Verdad? Entonces volvió a asegurar Bonomi... Y Monté, ¿va a llamar a interpelar al ministro ahora del otro lado de la arañada? Muy buena pregunta. Bonomi, ¿cuántas veces lo convocó la arañada? 150. Justo es lo que dice acá. Volvió a asegurar que no integrará la Comisión de Seguridad. Sí. No integrará la Comisión de Seguridad del Parlamento y no va a interpelar al entrante ministro del Interior, Jorge Larrañaga. No lo va a interpelar. No lo va a interpelar. Que es lo que uno... Si yo fuera Bonomi, estaría deseando hacer eso. Uno podría llegar a pensar y no. No hay rebajismo. Podría llegar a pensarlo, pero no es así. No voy a interpelar a Bonomi, no voy a interpelar a Larrañaga. Ah, bueno, más casos que no de la personalidad. Se interpela a sí mismo, claro. Me interpelo a mí mismo. No lo va a interpelar. No voy a interpelar a Larrañaga a no ser que quiera vender los drones. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se complica. Para mí que Bonomi se va con los drones abrazados a la casa, ¿viste? Se lo lleva. Es que le ha hecho hasta el mantenimiento, él, estos años, de los drones. Y cambio de aceite, todo. Un hombre sordo demandó a un sitio porno por no tener subtítulos en los videos. Porno, ahí está. No, por no tener subtítulos. Claro, muy bien. Y está muy mal porque no entendés la trama. Por no, por no. Y a su vez el hombre denunció porque a ese sitio que se llama Porno Hub, ¿Porno Hub cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo? Porno Hub se escribe, Porno Hub. No sé por qué yo no entro. Por Coco, ¿cómo se llama? Como Robin. Porno Hub. Como Robin Hub. Ah, Porno Hub. Porno Hub. Uno de los sitios de pornografía más famosos a nivel mundial. Entonces, claro, él considera que es de negación al acceso. Claro. Al contenido por no tener subtítulos en todos los videos. Entonces, para eso... De la trama. Claro. El argumento. ¿Importa más la trama que el desenlace? Bueno, en este caso me parece que no. Claro, justo. Dice que la empresa le mandó... Las vocales. Claro, para... Para solucionar el tema le mandó un papel con toda la letra para que él pegara abajo de la tele. Claro. Y decía eso. U, ah, i, oh my God, ah. Y ahí el sordo se quejaba. ¿Qué querés que te diga? Sordo el papel. Soy el delirio y le voy a encontrar la empanada. No puede. No seas más. Un hombre... Esta es posta, señora. No vaya a creer que yo le estoy inventando cosas. Mira, acá está la información fidedigna. Un hombre sufre una erección de tres días después de tomar estimulante sexual utilizado para toros. Ah, no. Qué anormal. En México, en la ciudad de Reynosa. ¿Qué dijo? ¿Le quedó toro duro? Toro duro. Le dijo a Elayla. En la frontera de Estados Unidos y México un hombre tuvo que ser llevado a urgencias a hospitales. Ay, Montelongo, pobre, hombre. Qué horror. ¿Pobre? Vamos a ver a la señora qué contenta que estaba. Y utilizado para la cría de toros que lo dejó con una erección de tres días. No. De tres días. Es esa que un hombre tomó viagra. El episodio coincidió para peor. El episodio coincidió con un día de conflicto en la salud. Hubo varias enfermeras que se adhirieron al paro. La luna. La, 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 la. Con su lala, de encena y aceituna. Tres días de paro. Tremendo plantón se comió. Tres días parados. Qué disparate, eh. No, con razón. No, qué peligro. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? ¿En serio? No, ¿cómo se va a tomar cualquier cosa? ¿Cómo cuando uno anda bien en el sexo por algo le dicen? No anda como un toro, ¿viste? Que se dice esa frase, ah, tal vez un toro. Sí, sos un toro. Y yo guardaba el chiste aquel que va la señora al médico. ¿Cuál? Y le dice, doctor, quiero ver a mi marido hecho un toro. Y el marido le dice, bueno, empezamos por los cuernos. Son buenos ustedes, que todavía se ríen de ese chiste. Lo hizo en la escuelita del crimen en 1979. Lo que dio mi papá, justamente. Lo que dio mi papá. Y sí, claro, después de todo lo que hice, Cholo. Estaba buscando. Vamos, Monti. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Es que a donar de cuando se cruza con pared. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. En cada lugar de cuando se cruza con pared. Oluwairo, la. Claro, de sí.